... Líderes del exilio venezolano se pronunciaron sobre las acusaciones de Diosdado Cabello, quien afirmó que desde Miami se prepara un plan para asesinar a Nicolás Maduro. Por cierto, que Maduro participó en La Habana en los actos de conmemoración del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Andaba por allá. Luz Alfonso Fernández nos presenta los detalles. Está aquí en el estudio. Adelante. Hola, ¿qué tal? Juan Manuel Yossi. Buenas tardes, amigos televidentes. El exilio venezolano del sur de la Florida no solo rechazó la declaración de Diosdado Cabello, sino que también la calificó de disparate. Están convencidos que lo hace para desviar la atención de los problemas que agobian a los venezolanos. Tengan la certeza que aquí le ocurre algo a Nicolás Maduro y el pueblo será implacable contra ustedes. La cúpula chavista vuelve a insistir que quieren acabar con la vida de Nicolás Maduro, pero esta vez dirige su atención al exilio venezolano en Miami. Que hacen vida allá en Miami. Andan preparando y están preparando un atentado contra la vida del compañero Nicolás Maduro. Líderes del exilio reaccionaron, condenando la postura de Cabello, aunque dejando claro que detrás de sus declaraciones de magnicidio hay un claro objetivo. Bueno, primero que nada rechazamos enérgicamente esas declaraciones de Diosdado Cabello en virtud de que eso no es verdad. Nos parece más bien una ridiculez de su parte. Por otro lado, Nicolás Maduro acompañó a Raúl Castro en los actos conmemorativos del asalto al cuartel Moncada en la capital cubana. Ustedes, pueblo de Cuba, son responsables de que hoy América Latina esté de pie, de que hoy tengamos el alba, de que hoy tengamos la ciudad, de que hoy tengamos el alba azul. Su viaje a Cuba también generó reacciones entre el exilio. Nosotros sabemos que en Venezuela quienes están gobernando son los castros, los hermanos castros. Maduro es un títere de ellos allá. Él no puede dar un paso sin consultar con ellos. Él viaja en la aerolínea cubana de aviación. Él ni siquiera puede montarse en su avión presidencial. Miembros de la comunidad venezolana están organizando nuevas manifestaciones de calle aquí en Miami para rechazar la presencia de cubanos del régimen castrista en las instituciones gubernamentales y militares de Venezuela. Yossi Galindo tiene mucha más información.